Vamos a comenzar nuestra sesión. Hoy, nuestro invitado, el maestro Diego Guzmán, de la hermana provincia de Colombia, dentro de nuestro país latinoamericano. Bueno, uno de los pocos países que en estos días no tiene problema. Pero el 21 no tenemos, ya estamos citados. Ah, muy bien, ok. Bueno, nos visita nuestra hermana República de Colombia, profesor de la Universidad del Externado, pero le vamos a pedir a Alba que por favor nos haga la presentación. Maricí Diego es abogado de la Universidad del Externado de Colombia. Tiene un LLM en propiedad intelectual en la Universidad Benjamín Candoso de Nueva York. Tiene una especialización en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías en la Universidad del Externado. Tiene experiencia como director de propiedad intelectual y protección de datos en la firma Grupo Legal Landino y como consultor en la superintendencia de industria y comercio en temas marcarios con la delegatura de propiedad industrial y en protección al consumidor de telecomunicaciones con la delegatura de protección al consumidor. El ejercicio profesional ha estado orientado a la consultoría y litigio en temas relacionados con propiedad intelectual y se destaca la asesoría integral en industrias creativas, entidades sin ánimos de lucro del sector cultural y proyectos de emprendimiento tecnológico, así como el registro de apoderado judicial de entidades sin ánimo de lucro extranjeras en Colombia y la implementación de unidades de innovación en empresas consolidadas. Le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación a presentar en el seminario interno lo que es parte de su libro El Derecho del Arte. Gracias, Diego. Muchas gracias a todos ustedes por darme esta oportunidad. Realmente para mí es un honor inmenso haber sido invitado aquí a la prestigiosísima UNAM a poder presentar mi libro. Noto que algunos ya lo tienen y realmente me alegra mucho que les haya llamado tanto la atención. Tal vez el enfoque es un poco más hacia la legislación colombiana, aunque trata mucho de derecho comparado, pero a la larga casi que la propiedad intelectual a nivel internacional todos la tenemos parecida. Entonces, pues, creo que les servirá a todos. Antes de iniciar, quiero hacer una pequeña cuña. Yo soy el coordinador editorial de la revista La Propiedad en Material de la Universidad Externado de Colombia y dado que ustedes todos están acá porque tienen intereses en estos temas, los quiero invitar para los que quieran participar con un artículo para la revista, pues sean bienvenidos. Ahora cierro el espacio publicitario y comienzo. Bueno, entonces, primero, ¿qué es el derecho del arte? ¿Por qué el derecho del arte? Digamos que el concepto de derecho del arte, cuando lo pensamos en un contexto latinoamericano, mucha gente le llama la atención. No es un tema que yo me lo inventé en este libro, realmente esto a nivel estadounidense y a nivel europeo se maneja. Y es que el derecho del arte no se refiere únicamente a propiedad intelectual, se refiere a todas las relaciones jurídicas que giran alrededor del mercado de las obras de arte. Hay una perspectiva que se puede tomar que es a través de la perspectiva constitucional, de la libertad de expresión, pero el enfoque que yo le doy es un enfoque, digamos, que de mercado a través de la obra de arte como un bien. El enfoque que tiene este libro es principalmente hacia el derecho de autor y también hacia el mercado del arte. Es un enfoque que se le dio teniendo presente que, aunque hay muchos más temas que giran alrededor de la obra de arte, estos son tal vez los principales a tener en cuenta, pero es también porque este es el primer tomo de una serie de libros que están en proyecto sobre los otros temas que giran también alrededor de la obra de arte. ¿Cómo entré yo a este tema? Bueno, pues yo tengo la fortuna de poder me dedicar a esto. Yo tengo mi espacho donde mis clientes son principalmente de este estilo y mi cliente principal en esta área se llama la Fundación Arteria. Ellos son una de las entidades de gestión cultural más importantes que hay en Colombia y gracias a ello y a esta fundación y todos los temas que ellos me han presentado de cómo hacemos para hacer esto, es que tuve la oportunidad de escribir el libro. Bueno, entonces, gran parte de lo que ustedes pueden ver en este libro ha sido experiencia empírica resuelta a partir de una buena investigación. Entonces, lo primero es qué es una obra de arte. Y cuando hablamos de qué es una obra de arte, pues es que una obra de arte pueden ser muchas cosas, nada más ustedes caminan por la UNAM y lo que se encuentran son obras de arte de todo tipo. El tema es que la obra de arte tiene una doble perspectiva. La primera, la obra de arte como un bien tangible y la segunda, la obra de arte entendida como un bien intangible. Entonces, acá les pongo un ejemplo de cómo esta obra de arte originaria, cuando se entiende como un bien intangible, se puede someter a una transformación y se pueden sacar diferentes formas de expresar esta misma obra. Pero, ¿qué entendemos legalmente por una obra de arte? Existe en el glosario de la OMPI de 1980 la siguiente definición. Dice, obra artística, obra de arte, es una creación cuya finalidad es apelar al sentido estético de la persona que la contempla. En la categoría de obras artísticas entran las pinturas, los dibujos, las esculturas, los grabados y para diversas legislaciones de derecho de autor, también las obras de arquitectura y las fotográficas. Si ustedes notan, de pronto, sé que esto es sutil en Présim, yo tengo esta definición del glosario de la OMPI dividida en una parte concursiva y otra sin cursiva. Y es porque si ustedes se identifican, esta es una definición que se compone de dos partes. Primero es una definición que nos habla de una obra de arte en abstracto. Entonces nos habla de la obra de arte a partir de una cualidad estética, una calidad estética. Y la segunda parte nos habla de la obra de arte como una lista. Pero entonces, ¿qué debemos entender por esto? Primero, ¿qué significa la calidad estética? Y resulta que esto viene desde una definición que dio Immanuel Kant. Que yo me acuerdo cuando yo veía a Immanuel Kant en la universidad, siempre era como el gran penalista, pero resulta que Immanuel Kant era un filósofo y todos los filósofos han hablado de absolutamente todo, incluyendo derecho y arte. Entonces Immanuel Kant en la ilustración trazó esta teoría que decía la obra de arte es estética. ¿Qué significa que sea estética? Significa que el arte es algo que es agradable a los sentidos, pero es algo que su única función es resultar agradable a los sentidos. Entonces acá les pongo un ejemplo. Tenemos una silla y tenemos una obra de arte, David de Miguel Ángel. Esta silla no podría ser una obra de arte bajo el criterio de la calidad estética de la obra de arte, porque la silla es funcional y en el momento en que el objeto se vuelve utilitario, pierde su carácter estético y se vuelve un objeto funcional. Pero entonces resulta que entrados al siglo XX, apareció un artista, Marcel Duchamp. Marcel Duchamp apareció no solo con el orinal, sino que apareció con una serie de obras que se llaman los readymates. Y cuando apareció con estos readymates, les dijo le dijo al público, miren, esto es arte. La crítica de arte venía de ese criterio de la estética. Entonces los críticos inicialmente vieron este orinal y dijeron, claro, es que yo logro identificar el aspecto estético del orinal en las curvas, en la simetría que tiene esta figura. Y Duchamp les decía, no, esto no es cierto. Esta es una obra de arte que carece absolutamente de un valor estético y aún así es una obra de arte. Entonces fíjense que ya traía un planteamiento disruptivo, no para el derecho, sino para el mundo del arte, lo que podía ser considerado una obra de arte. En esta época había un crítico de arte muy célebre, que era Clement Greenberg, donde él, por ejemplo, él opinaba que él se basaba mucho en el concepto de la estética. Y él decía, el gran aporte del crítico de arte es que nosotros podemos identificar el valor estético de una obra de una forma que el ojo normal no puede hacerlo. Entonces ya nos tratan como de separar de las personas normales a los críticos de arte, que son los que realmente entienden las obras, porque identifican la estética. Y frente a este argumento Duchamp le decía, no señor, usted está mal, esta obra no es estética y sigue siendo una obra de arte. Hoy nosotros todos podemos ser conscientes que realmente Duchamp es un artista muy reconocido y nadie le va a decir que su obra de arte no era una obra de arte porque carecía estética. Ahora, él no fue el primero, solo que su argumento, su propuesta artística fue tal vez la más fuerte para cambiar esta definición. Pero antes yo hubo otros casos. Un caso a finales del siglo XIX, donde el artista James Abbott McNeil Whistler hizo esta obra. Esta obra se llama El cohete cayendo. Perdón, Nocturno, negro y oro, El cohete cayendo. Tal vez ustedes pueden identificar el nocturno, el negro y el oro. ¿Alguno de ustedes puede ver de pronto El cohete cayendo? No, no se preocupen, no lo busquen, es que no lo vemos, eso es el tema del arte contemporáneo. El arte tuvo una evolución y es que tradicional, digamos que cuando pensamos en las primeras obras de arte, pensamos en las obras de arte en las cavernas. La evolución fue a, trataremos de imitar los objetos y las personas lo más parecido posible, hagamos un arte mimético. Y a través de esto empezaron a aparecer mejores técnicas, mejores materiales y llegaron a un punto del arte donde ya los artistas podían imitar perfectamente la vida. Y cuando esto ya era algo que habían dominado los artistas, ¿qué apareció? Resulta que apareció la fotografía. Y con la fotografía, los artistas tuvieron que replantar su oficio, como pasa con cualquier avance tecnológico. Si ya la tecnología hace lo que estamos haciendo nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? Entonces ya empezó el tema de tenemos que hacer una propuesta más que sea solo la propuesta visual. Y además, ahí fue cuando comenzó a aparecer estilos como el impresionismo. Entonces esto, digamos que, aunque no es tan evidente, es un poco de la línea del impresionismo. Resulta que este artista había hecho una exposición, estaba haciendo sus obras y apareció un crítico de arte muy conocido en esa época, apellido Ruskin. Ruskin vio la obra y a Ruskin no le gustó. Ruskin dijo, esto no es estético. Bajo la definición de estética de que debe ser algo agrable a los sentidos. Entonces Ruskin hizo en un espacio que tenía en un periódico, puso su crítica, dijo, este artista es terrible, estas obras son horribles. A partir de ese momento las ventas de McNeil bajaron, bajaron sustancialmente. Entonces McNeil decidió demandar a Ruskin diciendo que por culpa de su comentario habían bajado en las ventas. Demandó. Esto llegó a un juicio con jurado y el jurado decidió que en efecto esto sí era una obra de arte valiosa y que Ruskin debía indemnizar al artista. Fíjense que esta es como una primera discusión y es ¿para quién debe ser una obra de arte? ¿Para el artista o para el espectador? ¿Y qué pasa si no todos consideramos que la obra debe ser una obra de arte que sea buena o que sea mala? En este caso la decisión digamos que es criticada porque a la larga estaban la decisión valoró el criterio del crítico de arte. ¿Qué pasa si la obra realmente era mala? Así fuera una obra de arte. Entonces los críticos de arte tendrían que responder siempre por esto. Un caso en 1922 fue Brancusi contra Estados Unidos. Este caso y no sé por qué no había hecho como este y lo conductor antes nos permite apreciar por qué es importante definir qué es una obra de arte y es que en el derecho de autor por ejemplo si una obra es reconocida como una obra de arte tiene derechos específicos como el derecho de seguimiento. En materia aduanera una obra de arte tiene un régimen aduanero diferente al que manejarían los materiales por sí mismos. Y este fue el caso que pasó en esto. Esto es pájaro en el espacio de Brancusi. ¿A algunos de ustedes le parece que esta obra se parece a un pájaro en el espacio? Y no me van a ir a decir que el fondo negro es el espacio porque esto es un fondo que se puso adicional. Esto podría ser fácilmente un muro blanco. Resulta que Brancusi venía si no me equivoco era de Francia quería introducir a Estados Unidos su obra y en la aduana le dijeron yo no veo ningún pájaro. Y el agente de aduanas al no ver ningún pájaro dijo esto no es una obra de arte. Esto y entonces bajo el digamos que le cobró el arancel de aduana que se le cobraba para esto creo que creo que es en cobre para este mismo peso en cobre. Entonces resulta que Brancusi tenía un amigo que era Marcel Duchamp y Marcel Duchamp ya era un artista reconocido. Entonces Marcel Duchamp le dijo como oiga y si le mandamos y yo no pues es que eso me sale caro no no fresco yo le pongo y entonces financiado por Marcel Duchamp Brancusi demandó al gobierno de los Estados Unidos para pedir que no le cobrarme el arancel de aduana que le estaban cobrando la obra. Esto llegó un juez y el juez dijo se ha venido desarrollando una llamada nueva escuela de arte cuyos exponentes tratan de retratar ideas abstractas en lugar de imitar los objetos naturales. Estemos de acuerdo o no con estas nuevas ideas y las escuelas que las representan creemos que el hecho de su existencia y su influencia en el mundo del arte tal como lo reconocen las cortes debe ser considerado. El objeto ahora bajo consideración es hermoso y simétrico en su contorno. Vean que aquí realmente está el juez está buscando encontrarle un aspecto estético a la obra. Y me perdí contorno. Y si bien se puede encontrar alguna dificultad para asociarlo con una B es no obstante agradable a la vista y altamente ornamental y como sostenemos con fundamento en la evidencia se trata de la producción original de un escultor profesional y es en realidad una pieza de escultura y una obra de arte. Estamos de acuerdo con la protesta y encontramos que tiene derecho a la entrada libre de gravamen. Entonces aquí el juez revisó el caso y le dijo a mí sí me parece que es una obra de arte y al ser una obra de arte le dio aplicación a la legislación especial de obras de arte. Hubo otro caso que no me quiero detener mucho en esto en Estados Unidos este es un caso de 1903 que resolvió la Corte Suprema de Justicia donde examinaron si estos afiches que eran unos afiches de contenido publicitario podían ser considerados una obra amparada por el derecho de autor no era específicamente por el tema de ser una obra de arte sino en general una obra amparada por el derecho de autor y este es un caso que me gusta mucho principalmente es esta frase parece que parece que es una frase que es fundamental para los que manejamos temas de derechos de autor relacionados con arte y dice sería peligroso que personas formadas únicamente en la ley se conviertan en jueces finales del valor de ilustraciones pictóricas por fuera de los límites más estrechos y evidentes en un caso extremo algunas obras de genios muy seguramente serían menospreciadas su misma novedad las haría repulsivas hasta que el público aprenda el nuevo lenguaje en que su autor habló y esta frase me gusta mucho porque realmente es la Corte Suprema diciendo a los jueces ustedes saben es de leyes ustedes no saben es de arte ustedes cómo van a resolver un caso diciendo esta es una obra de arte fíjense que aquí esto a la larga nos habla del mérito artístico dice cómo puede un juez encontrarle mérito artístico cuando sabe de leyes sabe de derechos y no sabe de arte por eso es que me parece tan importante y tan bonita esa frase ahora eso en cuanto a la calidad estética la segunda parte de la definición es que es ver a la obra como una lista entonces hay dos tipos de listas tenemos la lista abierta y la lista cerrada acá les pongo un ejemplo de lo que dice la decisión andina 351-1993 que regula parte del tema de derecho de autor para Colombia y los demás países de la comunidad andina que nos define la obra plástica de bellas artes como creación artística cuya finalidad apela al sentido estético de la persona que la contempla entonces vemos la primera definición de la calidad estética como las pinturas dibujos grabados y litografías entonces fíjense que acá dice cómo ese cómo significa que es una lista amplia es una lista abierta dice esto que les voy a decir a continuación es un ejemplo del tipo de obras que pueden ser consideradas obras de arte pinturas dibujos grabados y litografías sin embargo al darla abierta gracias a ese cómo pues hay otras obras que podrían entrar dentro de esta definición aún así excluye expresamente diciendo no quedan comprendidas en la definición las fotografías las obras arquitectónicas y las audiovisuales con esto básicamente logra es que el derecho de seguimiento no se le aplique ni a las obras fotográficas ni a las arquitectónicas ni a las obras audiovisuales un caso en Inglaterra también que tuvo que ver con la aduana y es que no sé si ustedes están familiarizados con el arte de nuevos medios ¿algunos de ustedes no tienen idea de pronto que es arte de nuevos medios? bueno ya que a Ana no le da pena porque estoy seguro que otros tampoco saben pero si les da pena el arte de nuevos medios realmente la definición es muy amplia porque se refiere a un arte que puede ser producto de una actividad repetitiva eso ha hecho que la mayoría de las expresiones de arte de nuevos medios se haya desarrollado a través de software a través de robots o a través de máquinas en este caso serán dos artistas uno era Dan Flavin que sus intervenciones artísticas son composiciones a través de lámparas entonces acá ese es el ejemplo de la izquierda las lámparas dispuestas de esta forma Bill Viola tiene unos proyectores unos reproductores de DVD que proyectan diferentes imágenes en una pared para poder ingresar estas obras a Inglaterra lo que hicieron fue pues los trataron de entrar como horas de arte pero resulta que estos eran unas 30 lámparas y unos 40 proyectores con reproductores de DVD cuando esto llegó a la aduana la aduana les dijo oigan esto es contrabando ustedes lo que están es tratando de entrar electrodomésticos tratándolos de hacer entrar como si fueran obras de arte este caso también tuvieron que demandar y también el juez dijo son obras de arte y tienen que entrar como obras de arte esto tuvo una consecuencia inesperada después y es que salió unos meses después una directiva europea que decía que este tipo de obras no podían ser consideradas obras de arte entonces si tienen que pagar los aranceles de aduana porque previeron que después que había pasado esto muchos contrabandistas seguramente iban a presentar el mismo argumento la lista cerrada en cambio nos presenta el ejemplo de Estados Unidos Estados Unidos dice entonces contextualizo un poco Estados Unidos a diferencia de lo que piensan algunas personas si tiene una legislación sobre los derechos morales pero únicamente para las obras artísticas para la aplicación de estos derechos morales y únicamente contempla legalmente porque jurisprudencialmente tiene otros contempla el derecho a paternidad y el de integridad tiene una lista de qué tipo de obras realmente estarían amparadas bajo la definición de obra de arte y dice una pintura dibujo estampado o escultura existente en una sola copia en una edición limitada de 200 ejemplares o menos que estén firmados y numerados consecutivamente por el autor o en el caso de una escultura fundida en múltiples moldes tallada o fabricadas en una serie de 200 o menos que estén numeradas consecutivamente por el autor según una imagen fotográfica producida únicamente con fines de ser exhibida que exista en una sola copia firmada por el autor o en una edición limitada de 200 fíjense que nos habla de pintura dibujo estampado escultura y fotografía y aún así no todas son las que tengan como una serie limitada ¿qué relevancia tiene que esta sea una lista cerrada? Estados Unidos tuvo un caso en Chicago donde un artista apellido Kelly no recuerdo el nombre completo él crea unas obras basadas en jardines entonces acá les muestro las fotografías de cómo son estos jardines esta obra se llamaba Wildflowers y está en un parque en Chicago resulta que en algún momento hicieron una modificación al plan de ordenamiento territorial decidieron que van a reducir el tamaño del parque y eso iba a afectar la obra así que Kelly decidió mandar a la ciudad para impedir que destruyeran su obra en primera instancia el juez dijo hay una tensión entre la ley y la evolución de las ideas en el moderno y vanguardista arte de jardinería la primera requiere que los legisladores descategoricen las creaciones artísticas mientras que la segunda está ocupada por ampliar la definición de lo que aceptamos como arte mientras que la sugerencia de Andy Warhol según la cual el arte es cualquier cosa que le permita a uno salirse con la suya es demasiado nihilista para que la ley la adapte tampoco se debe leer la vara que es la ley que trajo los derechos morales a las obras de arte al copyright act de forma tan estrecha como para proteger solo el trabajo más reverenciado de los grandes maestros en otras palabras los significados sencillos y ordinarios de las palabras que describen al arte moderno siguen siendo resbaladizos entonces miren que acá hay una interpretación un poco extensa de lo que puede ser una obra de arte y gracias a esta definición que dio el juez decidió proteger la obra e impedir que la ciudad la destruyera pues resulta que la ciudad apeló esta decisión y en segunda instancia el juez dijo hay una gran diferencia entre evitar una interpretación literal y acudir a un infinitamente flexible el juez parece haber llegado demasiado cerca a este último extremo wow cloud works no puede solo parecer pictórica o escultórica y yo sé que esta palabra no existe pero la traducción era imposible así que me la inventé o escultórica en algún aspecto o efecto debe realmente ser una pintura o una escultura no metafóricamente ni por analogía sino realmente fíjense que aquí ya es una decisión muy opuesta a la anterior dice está bien la interpretación que hizo el juez no podemos restringirnos en decir arte es esto y no es esto pero aún así la interpretación tiene unos límites porque la ley impone unos límites la ley dice el vara protege las obras las pinturas y las esculturas no las obras que parezcan una pintura o que se asemejen a una escultura necesariamente tienen que ser una pintura o una escultura y bajo este argumento decidió rechazar la demanda de Kelly o más bien fallar en contra de sus pretensiones y fallar a favor del distrito del Chicago Park District destruyeron la obra ahora ampliando un poco el concepto de lo que es una obra en términos generales hay una aplicación de cómo debe corresponder esto a las obras de arte específicamente ¿cómo es el tiempo para saber qué tantos cosas puedo decir? listo entonces creo que va a pasar uno más rápido entonces primero el que a mí me parece el concepto más digamos que el requisito más importante que tienen las obras la originalidad frente a la originalidad se manejan dos teorías la subjetiva y la objetiva la subjetiva habla de el esfuerzo intelectual del autor en la creación de la obra entonces entra en contraste con el concepto de personalidad ¿por qué? porque cuando hablamos por ejemplo del software nunca es posible ver a la personalidad del desarrollador cuando abrimos Microsoft Word entonces el concepto de la personalidad del autor en la obra vemos que está mandado a recoger pero lo que sí podemos ver en Microsoft Word es que todos los conocimientos toda la experiencia viva del autor para encontrar una mejor solución técnica para desarrollar ese software sí lo vemos reflejado en la obra final la teoría subjetiva la teoría subjetiva entonces nos tiene este elemento frente a la originalidad que nos habla es de dónde vemos el reflejo del autor a través de su esfuerzo intelectual en la obra voy a pasar este caso porque no me acuerdo porque lo tenía ahí aunque lo que pasa es que este caso es interesante así no sé por qué lo tengo en este ejemplo pero este caso es muy interesante y es que devolvamos qué carajos espero que eso aquí no sea una mala palabra porque la verdad es la primera charla que soy profesor de hace cinco años pero la primera charla que doy en otro país y siempre las diferencias culturales pueden llegar a ser problemáticas entonces este caso resulta que en los años en los años 70 la revista de New Yorker sacó esta portada de la revista que es la que ven a la derecha luego en los años 80 Columbia Pictures sacó una película que se llamaba Moscow on the Hudson y hasta donde sea todos los latinoamericanos nos dan los mismos nombres de las películas en español esto en español se llamaba Un Ruso en Nueva York con Robin Williams cuando estaban haciendo toda la campaña publicitaria el productor dijo oiga yo quiero que la ficha de la película esté basado en esta portada de New Yorker fue una portada muy emblemática este es un caso que para mí es muy interesante tanto que yo tengo el afiche de esta portada de New Yorker en la sala de mi casa porque a mí me abrió los ojos de algo que yo siempre entendí mal del derecho de autor ah sí creo que por eso es que lo tenía en el elemento subjetivo entonces si ustedes se fijan si ustedes comparan las dos obras se van a dar cuenta que las obras no son iguales ¿se parecen? se parecen pero no hay un solo elemento de la portada de New Yorker reproducido en el afiche de la película ¿creen ustedes que podríamos hablar de un caso de infracción? ahora nosotros si nosotros comenzamos a ver esto decimos bueno ¿qué tienen en común? los colores ¿podemos apropiarnos de los colores? no de pronto si yo les dijera ¿qué tienen en común? y pensamos en el estilo y la verdad es que eso fue lo que dijo la corte en este caso dijo a una primera vista se puede ver la notable relación estilística entre los afiches y ya que el estilo es uno de los ingredientes de la expresión esta relación es significativa la ilustración de los demandados fue realizada en el estilo tipo boceto y creativo que se convirtió en insignia Steinberg que es el autor entonces yo cuando vi este caso cuando estaba estudiando yo decía el estilo están condenando por infracción al derecho de autor por el estilo para mí el estilo toda la vida fue una idea pero después me puse a estudiar un poco más a fondo este caso y me pasaron dos cosas que me hicieron replantear este caso la primera estaba dictando una clase y estaba exponiendo una clase de derecho de autor en especialización de derechos de autor en el externado y alguien me preguntó si el elemento subjetivo de la originalidad podía ser el estilo y yo nunca lo había planteado desde esa perspectiva y me quedé pensando y lo primero que pensé fue en un bodegón ¿ustedes saben qué es un bodegón? ¿alguien no sabe qué es un bodegón? ¿Ana? listo, perfecto resulta que los bodegones todos los bodegones son iguales no hay un bodegón que no tenga una manzana y yo pienso artistas en climas tropicales como los de Latinoamérica ninguno le mete una berraca a piña pero nosotros vemos dos bodegones uno de si ustedes conocen las obras de arte de Fernando Otero entonces él pinta gordas y me parece muy bien ese ejemplo del bodegón de Fernando Otero porque Fernando Otero tiene la capacidad de pintar un bodegón gordo frutas con obesidad eso realmente refleja el esfuerzo intelectual de Fernando Otero en utilizar una obra genérica como un bodegón y hacerlo ver absolutamente diferente de cualquier otro artista ahora podemos pensar nuevamente que el estilo sigue siendo una idea ya lo planteamos diferente porque realmente podemos pensar en un estilo como algo muy tangible y lo segundo que también me hizo cambiar mi perspectiva fue que leyendo la directiva europea 2001-29 cuando habla de las excepciones y limitaciones que los estados miembros pueden incorporar en su propia legislación dice cuando el uso se realice a efectos de caricatura parodia o pastiche yo no sabía que era pastiche así que investigué que era un pastiche fácilmente el diccionario de la Real Academia de la Lengua y resulta que el pastiche es el estilo ¿a qué conclusión llegué yo a esto? pues resulta que si el estilo sí podemos decir que es algo tangible que es más que solamente una idea y además en Europa reconocen esto tanto que tienen una excepción y limitación al derecho de autor con el propósito de permitir que los artistas imiten el estilo de otros artistas significa que el derecho de autor continental no está tan alejado en esa interpretación que se dio en Estados Unidos y realmente el estilo sí está protegido en Colombia no tenemos una excepción y limitación frente al pastiche yo no sé si de pronto en México la haya tampoco y si sabemos que el estilo es una forma de la originalidad es un elemento digamos una forma de ver la originalidad en una obra y que en Europa hay una excepción y limitación que permite utilizar el estilo de otros artistas la única interpretación a la que yo pude llegar es que en nuestros países donde no existe la excepción no podemos imitar los estilos y está protegido por el derecho de autor ¡pum! se callaron de la silla yo me caí un poquito de la silla cuando llegué a esa conclusión pero después me paré y me quité listo la teoría objetiva y volvemos a Fernando Otero Fernando Otero es un ejemplo perfecto para todo esto la teoría objetiva es un poco más sencilla y es una obra es original porque no se parece a las demás este es un criterio que se tuvo por mucho tiempo no voy a profundizar aquí en los casos para avanzar pero esto en la comunidad andina fue recogido en una interpretación perjudicial del tribunal andino de justicia donde dijo la obra protegida debe ser original con características propias que la hagan diferente es decir originalidad objetiva lo que se protege es la individualidad originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas originalidad subjetiva y que nuevamente nos lleva al elemento del estilo perdón una pregunta esto del estilo podría ser comparado como me llega una idea nacional y gráfica la revista donde ellos tienen un marco un cuadro amarillo es un estilo clásico de esa revista eso puede ser un estilo que se debe proteger el trade dress y de hecho eso a la larga responde la misma respuesta que le iba a dar así pudiéramos llegar a una conclusión donde eso haría parte del estilo de National Geographic sería mucho más inteligente proteger esto como una marca el trade dress es un tipo de signo distintivo que se reconoce en países como Estados Unidos en Colombia está precisamente digamos fuera de la legislación de signos distintivos pero se protege por competencias lealtas y sería mucho más eficiente como una marca porque resulta que si lo protegemos como una obra estaría protegido por la vida del autor más por lo menos 50 años dependiendo del país que se trate mientras que si es una marca la protección puede ser indefinida mientras se siga renovando la marca es más quiero volver al ejemplo de New Yorker hay personas que aquí cuando ven esto cuando comparan las obras dicen pues vemos que utilizan la misma tipografía pero resulta que aquí la tipografía nunca fue un elemento que tuvo que contemplar el juez porque la tipografía está protegida como parte de la marca de New Yorker y no como la obra del artista y el hecho de estar protegido como marca le da una protección que puede ser mucho más amplia que la que le da el derecho de autor si respondí su pregunta o de pronto que alguna listo perfecto continuando el segundo criterio es la creación intelectual y por creación intelectual lo que se ha entendido es que tiene que ser creación humana entonces hubo un caso donde un fotógrafo que se llama David Slater estaba fotografiando animales macacos en la selva y entonces en algún momento dejó su cámara en automático la dejó en algún sitio mientras no sé tomaba una botella de agua y en ese momento llegó esta macaca macaca hembra le robó la cámara y empezó a tomar fotos cuando dentro de las fotos que se tomó estaba esta selfie cuando el fotógrafo recuperó la cámara y vio las fotos se encontró esta en algún momento esta fotografía apareció en un sitio web de obras que es Wikicommons lo que significaba por la forma como estaba puesta ahí que cualquier persona la podía descargar gratuitamente cuando el fotógrafo lo descubrió haciendo uso del Digital Millennium Copyright Act solicitó al sitio web que eliminara la fotografía diciendo yo tengo derechos de autor sobre esa fotografía como funciona el DMCA es que cuando ustedes hacen la solicitud para que retiren las obras porque infringen derechos de autor se inicia todo un trámite interno que el resultado es que una de las partes debe iniciar una acción por infracción de derechos de autor ante un juez pues resulta que apareció una ONG encargada de la protección de los derechos de los animales diciendo que ellos querían proteger los derechos de autor del macaco o de la macaco diciendo que el autor no era David Slater sino la macaco le puso Naruto ¿quién se les ocurre que pudo haber sido? PETA PETA que es como el principal activista entonces PETA se presentó como un agente oficioso identificó al simio como Naruto que hasta donde yo sé Naruto es un personaje unánime pero es macho así que si este macaco era hembra entonces creo que no estudiaron bien quién era el autor y demandaron y dijeron no nosotros representamos los derechos de autor y en este caso el juez en primera instancia hace algo que yo lo he visto que lo hacen por ejemplo esto lo hacen en Colombia algunos jueces y es para no tener que pronunciarse de fondo y crear una controversia lo que hacen es resolver diciendo que el demandante carece de legitimación por activa es decir que no puede demandar y así la sentencia nunca va a ser de fondo sino que la resuelven por un mecanismo procesal entonces el juez dijo la ley de derecho de autor no amplía claramente el concepto de autoría o presunción de legitimación por activa a los animales por el contrario no se menciona a los animales en ninguna parte de la ley la corte suprema y el noveno circuito se han referido repetidamente a personas o seres humanos al analizar la autoría bajo la ley bajo este argumento rechazó la demanda este caso si presenta un giro un poco triste y es que los abogados en Estados Unidos cuestan mucho y la gente prefiere no meterse a litigios porque pagar un abogado es muy costoso resulta que PETA apeló y PETA tiene un buffet de abogados bastante grande y pues realmente tienen el músculo financiero para financiarlo y resulta que el fotógrafo dijo que se estaba quedando en la calle por culpa de esto porque estaba pagando mucho los abogados finalmente tuvo que llegar a un acuerdo donde reconocía que iba a distribuir los derechos de autor entre PETA y él llegaron a ese acuerdo ahora piense que esto además es un acuerdo bajo la base que hay una coautoría entre el fotógrafo y el animal ¿qué les digo yo? ¿y por qué uso libremente esta foto? porque realmente esta foto está en el dominio público porque no es una creación intelectual tercer caso ¿ustedes saben quién es Spencer Tunick? él ha hecho fotos así es entonces resulta que Spencer Tunick fue a Bogotá fue a tomar una foto ahora no sé si alguno de ustedes ha ido a Bogotá y ah bueno primero contextualizando Spencer Tunick para procurar que no haya mucha gente viendo los desnudos masivos entonces él cita a las personas tipo 5 de la mañana resulta que Bogotá queda a 2600 metros más cerca de las estrellas lo que implica que un domingo a las 5 de la mañana estamos tal vez a unos 3 grados y esos 3 grados se mantienen más o menos hasta las 7 y media de la mañana imagínense estar así tomándose la foto yo quería ir yo iba a ir yo me levanté a las 4 y 45 para ir a tomarme la foto pero mi entonces novia no me dejó por eso terminamos porque ella no creía en mi libertad de expresión creo que ella tenía algún problema con que yo viera otras mujeres desnudas entonces resulta que algo de lo que hacía Spencer Tunick es que en algún momento él toma los modelos los ubica en otra posición los hace parense acá parense así agrupense en 5 en 8 en lo que sea en un momento retiró a las mujeres y las puso a ubicarse en una parte este cliente que yo les digo que me ha permitido conocer tanto esto la fundación arteria fueron los organizadores de este evento entonces ellos fueron los que me llamaron después el día lunes a reclamarme porque me había inscrito no había ido y porque esta foto no salió suficientemente bien por culpa de mi exnovia no se imaginan lo que habría sido esta foto si yo hubiera salido entonces me dijeron miren es que los policías que estaban cuidando el evento nos dijeron que los policías que estaban cuidando el evento en algún momento que estaban las mujeres en una parte tomaron fotografías de los modelos y no sabemos que se puede hacer ahí revisando este tema de todas las perspectivas posibles entonces veía frente al tema de avias data bueno de pronto por ahí algo pero ellos las fotografías no las están publicando sino era para un archivo personal frente al tema de violación al derecho a intimidad la corte constitucional en Colombia ha dicho que cuando uno sale a la calle a un espacio público está renunciando a su intimidad entonces si ustedes les toman una foto en la calle en Colombia no pueden alegar que están violando su derecho a intimidad porque si estaban en la calle lo entregaron pero lo que sí se me ocurrió aquí frente a este caso que se resolvió pues por tema interno finalmente es el concepto de fijación resulta que la definición que nos dice la decisión 351 es que las obras no tienen que estar fijadas en un medio solo debe ser la posibilidad de que se fijen y esto es un tema interesante si lo analizamos en un contexto de derecho comparado porque si analizamos en el derecho estadounidense la fijación de la obra es necesaria no solo tiene que estar fijada sino que tiene que estar fijada por un periodo por un periodo más que transitorio en Colombia dice que sea susceptible es decir que no tiene que haber sido fijada para que se protegiera mientras que en Europa no se dice absolutamente nada los únicos requisitos son la originalidad y la creación intelectual entonces vean que es un tema del cual sí amerita discusión en la medida que hay tres formas de ver el requisito entonces en este caso analizando las fotografías y si ustedes ven cómo funcionan los fotógrafos muchas veces el fotógrafo ni siquiera presiona el disparador el fotógrafo lo que hace es quiero la luz acá quiero el modelo aquí quiero parado así quiero la cámara acá quiero este zoom quiero que el ISO sea con este número quiero que el obturador sea así y ya usted presiona la foto ¿quién es el fotógrafo? el asistente el que presiona el disparador en este caso así como en este Spencer Tunic pues el fotógrafo es el que organiza toda la imagen incluso si no la han fijado el problema de no fijar las obras es ya un problema probatorio como demostramos que la obra es de determinado autor si el autor no tiene ninguna prueba que corrobore que fijó esa obra ¿cómo vamos? listo, listo bueno los veo animados así que me voy a ir metiendo con más casos ahora hablando de los derechos quiero traer este caso de la integridad pero entonces les voy a poner un ejemplo más local yo no sé realmente en México que tanto se conoce el caso de lo que pasó con este mural no sé si todos saben de cómo fue el caso en el Rockefeller Center entonces ya que no tengo que contextualizar nos permite avanzar pero si les voy a mostrar los elementos principales resulta que miren que yo buscando biografía este tema nunca encontré ningún texto digamos que serio que pudiera explicarme bien el caso que pasó y cuando fui al Palacio de Bellas Artes a conocer el mural encontré un libro que cuenta toda la historia del mural es buenísimo tiene estas las copias de los contratos y algo de las cosas que aprendí de esto es que muchos de los elementos que les voy a mostrar no estaban en el mural original por ejemplo bueno ahora les voy a decir cuáles no pero si los pusieron en el mural que está en el Palacio de Bellas Artes entonces el primero que fue el más visible en el Rockefeller Center fue Lenin tenemos aquí a Trotsky tenemos a Marx y tenemos a Engels gracias es más aquí esto lo prendí este de aquí abajo esta era Amelia Enhart acá tenemos también a Charles Darwin que todavía el tema de la evolución no era una cosa que todo el mundo dijera así y acá este era uno de los elementos que no estaba en el mural original vemos a John D. Rockefeller tomándose un cóctel viendo las acciones de cómo ir a la bolsa este personaje si no está en el mural original eso ya fue como más de Diego Rivera por decir ah por destruirme el mural tenga entonces cuando hablamos del derecho a integridad tenemos que tener en cuenta que si bien tiene alguna semejanza con el derecho a transformación hay una diferencia muy importante y es el elemento subjetivo como dice la decisión 351 de la decisión andina es oponerse a toda deformación mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor entonces fíjense que el decoro de la obra y la reputación del autor es un elemento subjetivo que ya lo diferencia del derecho a transformación tenemos que hablamos de dos casos diferentes el buen nombre del autor y hablamos del concepto de ataque directo y ataque indirecto en este caso de este mural de Diego Rivera hablamos de un ataque directo porque efectivamente se estaba afectando la obra lo que le dijo John D. Rockefeller inicialmente fue no destruya la obra sino elimine los elementos de izquierda resulta que Diego Rivera era un artista como ustedes saben de inclinación de izquierda pero además por el hecho de estar paseando tanto tiempo porque así eran los críticos que decían paseando tanto tiempo por Estados Unidos haya perdido mucha credibilidad en el sector político para él aceptar eliminar los íconos de izquierda de su obra realmente esto afectaba mucho la reputación que él podía tener por eso se habla de un ataque directo porque eliminarlos atacaba directamente digamos que al artista lo que representaba al artista hay un caso que le pasó a Fernando Botero que fue el ataque indirecto y es que él había autorizado que se vendieran reproducciones de sus obras en la tienda del museo y un día descubrió que le estaban vendiendo esas reproducciones en un Walmart para él eso era un ataque indirecto porque le estaban dando un mercado distinto del que él quería darle no es lo mismo que sus obras las estén vendiendo en un museo o que las estén vendiendo en un Walmart piensen sobre todo el caso de un escritor que un escritor venda sus libros en una librería es muy distinto a que se los vendan en el pasillo de un supermercado al lado de los cigarrillos y los dulces es lo que se considera un ataque indirecto porque no se había dado ese tipo de autorización la reputación de la obra tenemos una jurisprudencia bien interesante en el caso colombiano y que contrasta mucho con un caso estadounidense que les voy a mostrar y es el caso del centro comercial San Diego en Medellín contra Gabriel Calle Arango si ustedes ven este mural la verdad no hace tanta falta que lo vean y les voy a ser sinceramente honesto el mural era horrible era horrible pero lo había pintado Gabriel Calle con autorización del centro comercial y en algún momento algún gerente del centro comercial dijo este mural está horrible tenemos que quitarlo decidieron taparlo decidieron pintarle encima y aunque hubo unos intentos del artista y de un conocido del artista por intentar restaurar el mural el centro comercial lo quería quitar sí o sí así que sencillamente lo eliminó como lo eliminó demandó Gabriel Calle alegando que violaron su derecho a integridad entonces en Colombia algunas entidades administrativas tienen facultades jurisdiccionales entre estas está la dirección nacional de derechos de autor entonces ellos tienen una sala donde llevan al año creo que son como unos máximos 50 casos de derechos de autor este llegó allá y ellos tienen un digamos por un lado tienen una ventaja y es que son expertos en derechos de autor la desventaja es que su posición suele ser supremamente proteccionista de los derechos de autor y hay veces uno se encuentra casos donde realmente uno debe decir yo no siento que esta obra debería estar protegida por el derecho de autor pero ellos siempre van a tener esa visión proteccionista ¿qué dijo la decisión en primera instancia de la dirección? dijo borrar la expresión pictórica del muro que incorporaba la obra sí constituye un atentado contra el decoro de esta pues se ha eliminado la pureza el recato y la estimación de la manifestación artística que realizó el autor de una forma tal que será imposible volver a percibir la misma pese a que esta pueda ser representada a través de otros soportes como fotografías entonces aquí nos habla de que no es lo mismo una obra de arte a una obra literaria una obra literaria si ustedes cogen este libro y lo queman porque les parece que no sé va en contra de sus posiciones sobre el derecho de autor no pasa absolutamente nada la obra permanece porque el libro está reproducido en otra cantidad de medios es intangible realmente intangible pero cuando hablamos de una obra de arte puede que nosotros tengamos ejemplares pero es que la obra de arte en general es una obra que tiene un soporte único y afectar la obra de arte materialmente ese soporte material sí puede afectar los derechos de autor entendidos desde su perspectiva en material en este caso había pasado algo y es que aquí presentaron me dijiste que si se llaman peritos o no se llaman peritos ¿sí? entonces había un informe de un perito del centro comercial que decía que ese muro estaba que se caía y las fotos eran más o menos como esto ustedes si ven yo no sé si acá ponen esa misma tela verde en las construcciones como para no afectar a los transeúntes a partir de fotos ahora este es un peritazco o es un peritaje yo no sé si dice peritaje o peritazco así que los voy a decir aleatoriamente para asumir que lo dije bien ¿peritaje? bueno me corrigieron me hicieron quedar mal gracias Carmen entonces presentaron el peritaje pero el peritaje lo hicieron luego de haber destruido el mural ¿qué tanta validez creen que puede tener eso? entonces el peritaje se apoyó fue en 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 fotos y algo más que ha pasado es que en Colombia hace más o menos unos 5 años para acá se empezó a litigar en derecho de autor o sea siempre habíamos tenido pues la ley antes de la decisión 351 del 93 tenemos ley 23 de 1982 y antes estaba la ley 86 de 1946 entonces no es como que el derecho sea nuevo pero antes de hace 5 o 6 años habían tal vez unos 6 casos de derecho de autor en la historia de Colombia sin contar los de sociedades de decisión colectiva pero ahora sí comenzó comenzó esto entonces eso ha hecho que mucho abogado de derecho de autor sabiendo mucho de derecho sustancial pero con poca experiencia en el litigio se haya metido a llevar estos casos y en este caso el abogado que defendía al artista no se opuso a este peritaje no tachó el peritaje diciendo usted no puede presentar un peritaje basado en fotos y decir que el muro se iba a caer cuando este caso llegó en apelación al tribunal superior de Bogotá llegó a Bogotá porque como la dirección nacional de derechos de autor queda en Bogotá cuando se apela una sentencia a ellos pues lo define un juez también de Bogotá dado lo que tenemos del tribunal de justicia de la comunidad andina cuando llegan unos temas relacionados con propiedad intelectual y otros temas regulados por decisiones andinas el juez debe solicitar al tribunal de justicia de la comunidad andina que haga una interpretación prejudicial sobre cómo deben interpretarse las normas entonces cuando esto lo revisó el tribunal el tribunal dijo el derecho moral a la integridad de la obra no es absoluto por lo que en caso de conflicto con otros derechos como el de propiedad corresponde evaluar las circunstancias de cada caso a efectos de ponderar los derechos en conflicto en este caso más que el derecho a propiedad lo que analizó el tribunal superior de Bogotá fue ponderar el derecho de integridad frente al derecho de seguridad e interés público porque el argumento era el muro se iba a caer afectada la seguridad y el interés público el tribunal con base en esta interpretación prejudicial dijo lo siguiente los muros del citado centro comercial presentaban algunas fallas que ponían en riesgo de deterioro a la propiedad y hasta podían afectar la seguridad pública como quiera que el demandante no acreditó que la supresión de la obra objeto de protección por el derecho de autor obedeció un actuar negligente del demandado por el contrario los medios de convicción aportados evidencian que la conducta se ajustó a los mencionados criterios de ponderación de unos y otros derechos debían desestimarse las súplicas indemnizatorias impetradas por el señor Callarango entonces pondero los derechos y dijo dado que prima el derecho de seguridad de interés público del centro comercial sobre el derecho de autor que tiene el artista no hay un caso de infracción y es muy interesante cotejar este caso con algo que pasó en Estados Unidos y es que en Estados Unidos tenían un edificio que era conocido como el Five Points en Nueva York en Queens donde tenían muchos grafitis este es un edificio que era un edificio una fábrica abandonada que la tomaron un colectivo de grafiteros y empezaron a pintar en todas las paredes de una forma muy organizada y esto se volvió prácticamente un museo en algún momento el dueño del edificio decidió a propósito estos grafitis esta intervención que hicieron al edificio fue con autorización del propietario del edificio en algún momento este barrio mejoró mucho el propietario del edificio decidió que iba a demolerlo para construir unos condominios y frente a esto presentaron algo así como una medida cautelar solicitándole al juez que lo ordenara al propietario que no podía derrumbar el edificio porque iba a afectar los derechos de integridad de los artistas el juez hizo una decisión digamos que salomónica y le dijo mire yo no puedo evitar que usted ejerza su derecho de propiedad y derrumbe el edificio pero si le puedo advertir que si usted hace eso es posible que infrinja los derechos de integridad de los artistas así que usted haga lo que usted quiera pero tenga presente que puede estar infringiendo derecho de integridad el día que salió la sentencia el dueño del edificio llevó unos pintores no artistas sino pintores de brocha gorda a que pintaran todas las paredes de blanco y eliminaran todos los grafitis como consecuencia los artistas procedieron a presentar una demanda por infracción al derecho de integridad entonces yo les hablaba de la lista cerrada que tiene el derecho de Estados Unidos en derecho de autor a partir del VARA para poder aplicar el VARA y decir que la obra tiene derecho a integridad tienen que identificar dos cosas primero que sea una obra de la lista es decir una obra pictórica lo era y lo segundo como lo dijo la decisión la esencia del caso se basa en interpretar la frase prestigio reconocido que no está definida en VARA para requerir la demostración de dos cosas primero que el arte visual en cuestión tiene prestigio es decir se considera como meritorio y segundo que este prestigio es reconocido por expertos en arte otros miembros de la comunidad artística o por alguna sección transversal de la sociedad dentro del juicio pudieron demostrar que en efecto estas obras varias no todas pero muchas de ellas tenían mérito artístico y condenaron a indemnizar y la indemnización fue altísima fue una cosa así como de 50 millones de dólares una cosa así grandísima pero miren acá la diferencia aquí el juez le dijo usted tiene derecho de demoler el edificio así como le dijo en el caso colombiano usted tiene derecho a demoler su muro la diferencia es decir que usted tenga derecho a hacer esto no significa que usted no esté infringiendo un derecho de autor y si usted infringe un derecho de autor usted tiene que indemnizar por eso así usted pueda proceder a derrumbar su edificio contrastante ¿no? y fue interesante como esta decisión salió como con muy poco tiempo de diferencia al caso colombiano comamos de tiempo cinco ¿puedo decir un último caso? que debería ah claro sí es que está en la otra bueno eso solo hace que sea más corto hay uno que y es el tema de la parodia ¿por qué me parece importante la parodia? porque no sé si en México tengan la excepción de invitación de la parodia ¿no? listo en Colombia lo tenemos a partir del año pasado ¿cómo? Chile también creo que lo tiene ¿Chile también tiene? bueno Colombia la tiene a partir del año pasado el tema es que la parodia tiene dificultad y es que ¿qué es una parodia? y esa pregunta la verdad la respuesta puede ser muy ambigua ¿por qué? si ustedes miran el diccionario de la Real Academia en lengua española cuando hablamos de parodia nos dice que es dice algo así como una expresión chistosa y esta es la definición que se le ha dado a la parodia en la Unión Europea entonces este es un caso de un político belga que un artista la había fotografiado y un pintor belga hizo la obra de abajo cuando lo demandaron por infracción de derechos doctor su defensa fue esto es parodia entonces cuando lo analizó el tribunal de Amberes dijo la composición en cuadra y exposición tanto de la fotografía como de la pintura es completamente similar a la sobre bueno digamos que esta no es tan importante era decir son parecidas pero analizando el criterio del tribunal de justicia europeo sobre el concepto de parodia dijo la parodia tiene por características esenciales por un lado evocar una obra existente si bien diferenciándose perceptiblemente de esta y por otro plasmar una manifestación humorística o burlesca entonces fíjense que le mete un concepto de sentido del humor y eso es un problema porque el sentido del humor es terriblemente subjetivo ¿qué pasa? ¿qué pasa si el juez es muy serio y al juez no le da risa? y eso es un problema y bajo el criterio que tenemos nosotros de lo que significa parodia en español esa debería ser la interpretación que le damos oye si como trae un perito entonces ya uno trae un comediante para que le sirva de perito ¿no? les lleva el chumel en Estados Unidos en cambio los casos de parodia los han analizado diferente la definición que ellos dan es otra a partir del caso a través del for use que les permite hacer esto a través del caso de Pretty Woman donde se hizo una parodia versión rap de la canción de Roy Orbison el juez hizo toda la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos hizo toda una definición de lo que es parodia y lo que es sátira dice cuando es parodia es un uso transformativo y si entre más transformadora sea la nueva obra menor será la importancia de otros factores como el carácter comercial bueno no esta es la definición que buscaba en la parodia el uso de algunos elementos de la composición anterior de un autor para crear uno nuevo que al menos en parte se refiere a la obra de ese autor la parodia necesita imitar una obra originaria para cumplir su propósito y por lo tanto tiene cierta anuencia para utilizar la creación de la imaginación de su víctima o víctimas colectivas con eso lo que decía la corte era mire la parodia es una crítica a la obra misma a través de otra obra para poder criticar la obra misma la persona que hace la parodia tiene derecho a utilizar muchos más elementos de la obra originaria la sátira en cambio es utilizar una obra para criticar un hecho entonces hubo un caso donde un autor escribió el libro The Cat Not in the Hat donde lo envía como a parodia para decir que esto es una parodia basada en el libro El gato en el sombrero de Dr. Seuss para explicar el homicidio de el juicio del homicidio de O.J. Simpson a su esposa y al amante de la esposa en este caso se consideró que aquí no había una parodia porque dijo usted está utilizando muchos elementos de la obra originaria de Cat Not in the Hat pero usted no está criticando la obra usted lo que está haciendo es criticar el juicio al hacer una crítica no sobre la obra sino sobre una situación o sobre un hecho lo que usted está haciendo es una sátira y al ser una sátira no puede utilizar tantos elementos como los que se permiten una parodia miren como aquí la definición de parodia que nos presenta la legislación estadounidense es muy diferente a la que nos presenta la europea y si nosotros en nuestra legislación latinoamericana que cuando no sabemos qué significa algo acudimos al diccionario de la red de la lengua española eso nos debería resolver la duda el problema es que eso nos mete en una dificultad subjetiva de qué puede ser chistoso para un juez en lo personal me gusta mucho más la definición estadounidense porque es algo que se puede dar una aplicación tal vez un poco más objetiva y bueno estos otros casos adicionales los vamos a ver por alto pero es un tema que la parodia es una excepción que se está creando en muchos en algunos países seguramente la seguirán creando y debemos tomar alguna posición sobre qué régimen vamos a tomar el europeo o el estadounidense bueno muchas gracias excelente exposición muchos temas va a ser un lío esto bueno las damos primero empiezo bueno antes sí sí puedo ok bueno antes que nada pues muchas felicidades Diego y muchas gracias por estar acá en México en la UNAM bienvenido y pues realmente son temas muy interesantes en efecto son muchos temas que concurren realmente me parece interesante lo valiente de ciertos puntos de vista interesantes vamos porque pueden sonar disruptivos en los derechos en el derecho en la teoría en la doctrina del derecho de autor en los principios del derecho de autor que a lo mejor no estamos tan acostumbrados este pero bueno realmente me parece que tocas temas fundamentales en los casos que tú expones creo que hablar de por ejemplo cuando hablas al principio del tema de lo que es estéticamente valioso que suelen las definiciones de obras artísticas hacer referencia a lo que es estéticamente valioso por ejemplo pues hablar de estética en lo que es estéticamente valioso y realmente sujetar a este a la consideración de lo que es o no estéticamente valioso en una obra pues realmente creo que cada vez se va superando o sea si ha estado superado desde hace mucho tiempo de que la obra no tiene que ser estéticamente valiosa de hecho hay disposiciones como nuestra ley creo que tu ley también en Colombia existe esta disposición o sea no tiene que ser algo considerado ni el destino ni la forma de expresión ni nada o sea la obra es la obra mientras el autor prácticamente diga que su obra eso es eso es una obra ¿no? entonces los temas de que si es algo estéticamente valioso no creo que están superados en ese sentido podrán aparecernos a nosotros que algo es estéticamente valioso que una obra es hermosa o no es hermosa y será protegida por el derecho de autor ¿no? si llegamos hasta esa hasta ese extremo de manera que bueno las las referencias que haces en los o que se hacen en los casos concretos que tocas sobre en los supuestos donde los jueces tienen que analizar si algo es estéticamente valioso no lo es y que se pronuncien sobre eso la verdad es que me parece muy valiente y además pues bueno fuera de lo de lo de lo común ¿no? vamos es o al menos en el contexto del derecho de autor suena algo pues muy fuerte porque realmente la obra no tiene que estar sujeta a ningún calificativo de nada yo creo que ni siquiera de los jueces en ese sentido cuando más de los peritos ¿no? en un caso dado se tendría que emitir un dictamen por parte de un perito y no ser efectivamente los jueces los que emitan un criterio al respecto que ese es justamente aquí el tema de la originalidad que a mí me llama la atención y quisiera que nos comentaras un poquito más sobre este tema de la de la originalidad desde el punto de vista objetivo y subjetivo que me parece difícil en el en el tema que vamos a hablar de una de una originalidad nosotros creo que en general entendemos que hablar de la originalidad es simplemente no copia o sea cuando algo es original es porque no es copia de otra y el margen de originalidad es lo que determina justamente que una obra esté protegida por el derecho de autor o no y ese margen puede ser mínimo o puede no serlo eso depende de cada caso concreto pero en efecto en un tema donde estamos evaluando el grado de originalidad en un caso concreto donde estamos evaluando el grado de originalidad pues está de por medio también el tema de trastocar otros derechos como el de integridad o estar hablando de si verdaderamente se trata de una obra derivada donde hay derechos de autor sobre la obra derivada entonces ahí se involucran varios aspectos y la originalidad vista desde estos dos aspectos yo creo que en los casos donde se ha tocado pues si nos lleva al final a hablar de una ponderación de lo que está de por medio en el caso de los temas que tocaba sobre el caso concreto de Diego Rivera del mural que se hizo en el Rockefeller Center donde se destruye hablar de que se ponderó allí los derechos de propiedad sobre algo que era a final de cuentas un soporte material y eso no es la obra para mí eso no es la obra la obra como bien señalaste la obra existe a pesar de que el soporte material no existiera el soporte material se destruyó dejó de existir pero la obra sigue existiendo mientras haya un registro pues seguirá existiendo ese es creo lo que se sostiene en la teoría del derecho de autor en la doctrina del derecho de autor entonces bueno me parece importante todos estos temas que cada uno ameritaría yo creo que una discusión en lo particular y poder ir definiendo otros otros aspectos que tal vez no hemos considerado yo estoy de acuerdo también en que la tecnología de que a veces son otras circunstancias ajenas las que pueden llevarnos a cuestionar esos principios fundamentales del derecho de autor de lo que significa la obra de lo que significa la originalidad de lo que significan los derechos morales sobre las obras como en el caso de naruto por ejemplo llegamos ya a ese extremo donde estamos reclamando derechos cuando uno de los principios fundamentales del derecho de autor es que solamente se reconoce ese trabajo intelectual o se reconoce que solamente el hombre puede hacer o llevar a cabo un trabajo intelectual entonces pues bueno en el caso de naruto fue algo muy particular porque pues estábamos poniendo ya de por medio ahí a una a una inteligencia dijéramos intermedia entre la natural humana y la inteligencia artificial y lo he mencionado en otros casos yo creo que hablar de una inteligencia artificial y quererle reconocer autoría a la inteligencia artificial pues yo sí estaría más por reconocerle a naruto antes la el reconocimiento de obra antes que a la inteligencia artificial pero bueno al final pues tampoco es autor tampoco podríamos considerar que hubo una creación intelectual por parte de él y este y pues bueno esa sería otra de los de los de los comentarios al final los los temas de la parodia me parece muy muy interesante nosotros no tenemos regulada la parodia y sin embargo creo que también están de por medio coincido eso sí que están de por medio derechos tanto morales como patrimoniales un poco como hablar también de qué es la integridad cuando se trastoca o no la integridad y me parece que aquí hay un elemento también de libertad de expresión que valdría la pena analizar con respecto a la parodia que suele parecerse un poco al 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 a la caricatura en efecto al hacer una una expresión chistosa chusca de algo y pues aquí habría que ver tal vez un caso supuesto de parodia y a la luz de esta libertad de expresión y sobre todo otra vez a la luz de los derechos morales de integridad de transformar los derechos patrimoniales de transformación y si se está haciendo una obra derivada aunque la claridad de que se tiene que referir a una obra determinada e identificarla eso pues ya no se estaría más ubicando del lado de los derechos morales concretamente pero bueno yo realmente me quedo con muchas cosas que creo que podríamos hacer una una sesión de cada una de las de los temas que tocas y de los casos que se tocan hacerlo también al análisis a la luz de nuestras legislaciones hacer un análisis a la luz de nuestras legislaciones y qué es lo que se puede no en al respecto pero pues bueno yo creo que es bastante ilustrativo y nuevamente te felicito realmente ha sido muy 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 interesante tu exposición muchas gracias Ana bueno este me voy a quedar nada más también con la que más me hizo ruido es este criterio del que nos hablas de la posibilidad de fijación y es la que más más me hizo ruido porque toda la vida hemos dicho que los nada más las ideas no se protegen se protege si el derecho de autor protege las ideas expresadas entonces esta decisión sobre la posibilidad de la fijación y esto que nos planteaste de lo que hace un fotógrafo que es dirigir bueno que al final le cuentas este pues que es dirigir una idea entonces estamos hablando de que realmente lo que está protegiendo el derecho de autor si es la idea de alguien pero la posibilidad de fijar esta idea y entonces no sé si hay algún otro caso o si nos pudieras hablar un poquito más acerca de o más a profundidad sobre esta posibilidad de fijación en otro lugar en donde se pudiera aplicar más allá del si quieres terminamos de recoger lo que ellos comentaron y ya pues bueno 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 pues aló bueno a mí me parece que que son tierras muy movedizas como que hay dos elementos uno el desarrollo tecnológico que produce cuestiones como estas no como las que se han mencionado y más yo alguna vez dirigí una tesis sobre las fotografías de satélite la cuestión es que eso lo la dirigí en la facultad de ciencias políticas y los profesores de ciencias políticas se fueron con la cuestión de la soberanía nacional y que pasaba con la soberanía cuando la cuestión era derechos de autor quién es propietario de las fotografías de de los satélites que además se meten hasta la cocina a nivel interno son fotografías que se utilizan para ver si hay petróleo o no etcétera etcétera pero quién es el propietario de eso entonces hay dos cuestiones que yo veo uno es el desarrollo tecnológico y dos la cuestión del desarrollo en los conceptos de arte acá entre nos les digo que yo tengo una hija que es artista y tiene un novio que es también artista y alguna vez me dijo que estaban trabajando para un artista rumano y le digo ¿y qué hiciste? ¿pintaste? no la obra era efímera y había que estar formado durante un rato gané buen dinero porque eran creo que mil pesos por hora performance entonces ese es el arte y es el arte y es un artista bastante distinguido eso yo creo que a lo mejor Diego ese es el momento de desde la academia de empezar a determinar los criterios de lo que es porque todavía la originalidad la creación intelectual lo estéticamente valioso parece que son elementos bastante subjetivos que no nos dan parámetros para determinar esto es protegible o no y nos ponen en gran problema con esos ejemplos que pongo yo pondría otra cuestión más hay otros ejemplos el ejemplo simpatiquísimo y me llama mucho la atención es el del del toro de Wall Street que le ponen a una niñita enfrente en una en una pose retadora el artista dijo quiten esa niña porque como si es también arte y tiene derecho también a una expresión y así podemos encontrar una gran cantidad de ejemplos de ese tipo aquí en la universidad tuvimos un ejemplo que me llegó a mí también bastante provocativo porque una editorial iba a publicar las cartas de Octavio ¿cómo fue era? la universidad tenía un acervo de cartas de Octavio Paz y decidió publicarlas y en eso la señora la viuda de Octavio Paz le mandó una carta y esa fue la que tuvimos yo creo que la viste tú también Carmen donde en forma muy amenazante decía las cartas son de mi esposo y si las publico usted se las va a ver en juicio ante los tribunales una cosa así entonces las cartas eran de la universidad pero ahí está la cuestión ahora todo es arte es decir en algunas cartas decía no sé estoy exagerando pero decía una grosería que se dio para uno de los del de la persona a la que se dirigía la carta ¿ese es arte? es decir a mí me parece que sí hay que hacer una hay que pararse y hacer una reflexión sobre cuáles son los parámetros del derecho de autor hay muchos fenómenos que son nuevos y que no entran en los conceptos de los creadores del derecho de autor que a lo mejor hay que hacer a un lado hay que retomar y crear otros ahora en lo que se refiere al al mural Diego no hiciste reparo en que en Estados Unidos estamos hablando de derechos del copyright ¿qué pasa con el derecho moral? Rockefeller tenía derecho a echar eso a la basura digamos así entre comillas a tirar el muro pues que no se protege el derecho moral la integridad de la obra eso también era quizás a lo mejor sería cuestión de de hacer algún comentario pero por lo demás me parece que es excelente tu trabajo y además provocador y entretenido fíjate que si hubo alguien que se le ocurrió hacerse dueño del color ¿de qué? hacerse dueño del color es decir Abe Klein presentó un ensobrado del color Abe Klein diciendo este color lo creé yo y es mío y nadie lo puede usar que no sea yo hizo algo muy gracioso porque por un lado protegía su derecho y por otro lado lo que hizo es copiar textual la victoria de Samo Tracia la pintó con su color y la vendió como una obra de arte original este el si yo el problema el derecho de autor siempre a mí me ha hecho cosquilla no me gusta te digo la verdad este varias veces he dicho que soy partidario del plagio limitado que no seas tu libro claro no no mi libro sí claro que alguien le cobre le cobre para leer algo que escribí yo me parece ridículo pero el este no el tema es cómo se ha ido ampliando la protección del derecho de autor hasta llegar a momentos a ver ¿no? ¿qué hubiera pasado si no lo autorizaban a Mozart o si a Mozart no se le hubiera ocurrido que le importaba un ledo este el texto de don Juan ¿no? entonces ¿cuántos don Juanes conocemos? hay un montón de don Juanes ¿no? por ejemplo uno lee el don Juan de Tirso de Molina y uno está esperando el momento esa la famosa frase los muertos que vos matáis gozan de buena salud y resulta que don Juan se muere y se muere y ya ¿no? no dice nada ¿no? y en el don Giovanni tampoco dice nada ¿no? entonces hay un montón de don Juanes donde el tipo al final no resucita y el este el CIT cuando uno lee el CIT ¿no? y se aburridice bueno para leer el CIT es como para leer el Capital o para leer son libros que solo se leen cuando uno está enfermo o preso o preso uno lee el CIT ¿no? y está esperando el momento en el que al CIT le meten un palo atrás lo atan arriba del caballo así y gana la batalla de muertos ¿no? porque fue definitiva el CIT es famoso por eso resulta que uno termina de leer el CIT y eso no aparece ¿no? porque a uno se le ocurrió como es español pues leer el CIT en español ¿no? si hubiera leído la versión de Racín hubiera visto que sí le ponen el palo ¿no? este Shakespeare nunca conoció ni Venecia bueno por ejemplo ¿no? es lo mismo que pasa con la parte moral ¿no? hoy en día el mercader de Venecia sería eliminado de cualquier teatro por antisemita es claramente de un antisemitismo repugnante ¿no? bueno pero respondía a la moral de la época ¿no? y en esa época se valía copiar una leyenda ¿no? yo nunca fue a Venecia sabía que había un relato en Venecia había folletos que contaban eso él hizo una buena obra de teatro entonces el derecho a autor como que está muy raro porque el problema es para el tema de la creación estética yo creo que yo creo como dice Carmen que en el concepto de obra no aparece la estética si yo escribo un poema los zapatitos me apretan las medias me dan calor y aquella niña de enfrente me tiene loco de amor yo tengo derecho a que nadie lo diga ¿no? si yo lo escribo ¿no? es mi obra ¿y si lo escribiste? la verdad que era de mi compañero de banco pero bueno el asunto es este pero el problema estético si se presenta cuando tú dices es plagio o no es plagio ¿no? porque ahí sí ¿no? tú tienes que demostrar que tomaste algo y le diste una creatividad diferente ¿no? porque si no eliminamos por Scheper por plagista y Mozart y Tirso de Molina y hasta un premio Nobel no español que creo que es el único donde dicen los muertos que vos matás y gozán de buena salud bueno este entonces eliminamos gran parte del arte y entonces ¿cuál es el nivel? ¿no? porque la opinión del autor y de los expertos ¿no? le comentaba a un compañero el juicio que se le hace a Prince ¿no? por un plagio y en verdad uno ve las dos obras ¿no? uno ve la foto del antropólogo ¿no? de una tribu allá no sé por dónde diablos ¿no? y la obra de Prince lo único que le agrega son cositas muy pequeñitas ¿no? el pobre arqueólogo le pagaron dos mil dólares ¿no? por los derechos de autor del libro ¿no? y Prince simultáneamente a la exposición ¿no? cobró diez millones de dólares por venta de parte de sus obras ¿no? mueve es plagio ¿no? no es plagio ¿no? acaban de poner en México bueno otro caso ¿no? sobre el soporte material ¿no? en el museo Carrillo Gil hace unos veinte años más o menos en una exposición de arte contemporáneo ponen un auto ¿no? que tiraba humo ¿no? entonces el artista vendía esa obra ¿no? ahora ¿qué pasa? el auto no era de él porque no tenía dinero se lo habían prestado ¿no? entonces ¿cómo diablo hacía para vender la obra? ¿no? entonces lo que hizo describir la obra y lo que vendió ¿no? como derecho autor y lo registró como derecho autor es la descripción de la obra la idea ¿no? digo en verdad pero las ideas no se protegen las ideas no se protegen pero el tipo y lo vendió y lo vendió muy bien ¿no? y hoy en día en arte contemporáneo se venden muchos conceptos ¿no? donde tú no lo puedes reproducir ¿no? ahora ¿cuál es el nivel de creatividad que uno le tiene que imponer a una obra ¿no? para que no sea plagio yo creo que ahí sí tiene que ver por ejemplo acá te decía hubo una exposición hace poco de Kuhn y Marcel Nussan ¿no? muy bien Kuhn debe tener no sé cuántos juicios por plagio ¿no? algunos los ganan y otros los pierden ¿no? depende además donde lo demanden ¿no? entonces el tema es ¿cuál es la creatividad bueno este que se necesita ¿no? digo lo de la chicholina está bien era la esposa no había problema pero el pero el conejo por ejemplo bueno si hay muchas obras de él que han sido tomadas de otras obras esa es parte la monalisa ¿no? si viviera Leonardo da Vinci la monalisa de Duchamp ¿no? ¿es plagio no es plagio? ahora ¿qué pasa? en la primera instancia en el juicio contra Prince el juez el juez condena que se destruya la obra si el abogado de Prince hubiera llegado tarde a la apelación destruyen la obra y obligan a destruir la obra de los que habían comprado la obra fue un disparate ¿no? o sea aparte de lo que puede ser la historia del arte depende de un juez que se destruya digo a mí no me interesa tanto no trabajo mucho derecho de autor trabajé el caso de Prince porque me parecía disparatado que un juez pueda ordenar la destrucción de una obra ¿no? este entonces yo creo que se está exagerando con el derecho de autor en algunos casos y en otros sobre todo a partir de Disney Sony etcétera que le dan mucho más importancia a los derechos conexos prácticamente que a los derechos de autor pero el tema es la estética es importante porque si nosotros no tomamos en cuenta el tema estético cómo diferenciamos un plagio de una creatividad hay toda una corriente que son los apropiacionistas de Andy Warhol que tú citaste en adelante hasta nuestros días los apropiacionistas que precisamente basan su obra en tomar otra obra ¿cómo hago la diferenciación? este el es muy no sé se me hace muy difícil hacerlo sin la parte estética ¿no? este porque además llegamos al extremo de decir que un programa de cómputo es una obra literaria depende como redactes a veces dice que es una obra literaria no dice deben otorgársele derechos como si fuera una obra literaria hay normas y leyes que dicen los programas de cómputo son una obra literaria lo cual es otro disparate ¿no? entonces a mí esa parte me queda en el aire ¿puedo agregar algo si me permiten? yo es que quisiera escuchar también la opinión perdón eso lo omití solamente es una pregunta digo que me gustaría conocer tu opinión sobre dentro de tu exposición hablaste de la protección del estilo me gustaría que abundaras un poquito sobre eso y si tú estás de acuerdo que el estilo tiene protección gracias y el tema es hay coleccionistas que decidieron pagarle 10 millones de dólares a Richard Prince ¿no? y no pagarle más de 2 mil dólares al otro tipo son peritos porque hay gente que paga mucho dinero ¿no? este y lo otro es los artistas consideran a Richard Prince es más le hicieron una una exposición de homenaje en Berlín etcétera como repudio y a Kuhn lo consideran artistas algunos otros dicen que no que son disparates entonces es un lío para mí yo sé que no soy experto en el tema pero no, no, no doctor Pérez me encanta que haya usado tantos ejemplos para los que tenía diapositivas bueno quiero comenzar con la primera de los derechos morales en Estados Unidos ¿por qué fue posible destruir el mural de Diego Rivera? porque resulta que los derechos morales en Estados Unidos o más bien el derecho moral de integridad sobre las obras artísticas en Estados Unidos surge a partir del Visual Arts Rights Act de 1990 inició en los años 80 una legislación parecida en el estado de California que después se convirtió pues fue como el ejemplo para crear esta legislación y creó el derecho de integridad y el derecho de paternidad únicamente para las obras de arte antes de esto no existía ninguno de los dos y al día de hoy solamente se tiene esto ahora en Estados Unidos de todos modos se han creado derechos morales por jurisprudencialmente está por ejemplo el derecho de el derecho de divulgación lo creó la Corte Suprema de Justicia en un caso que tenía que ver con las memorias de Gerald Ford donde reconoció el derecho de divulgación derecho a mantener la obra inédita como una manifestación de la libertad de expresión yo tengo derecho a expresar lo que yo quiera pero también tengo derecho de callarme si yo no quiero hablar y ahí se protegió y el derecho de paternidad de hecho así no lo tengan sino para obras de arte si se protege por vía de misrepresentation entonces si yo digo que esta obra es mía y no es mía le estoy mintiendo a las personas entonces pueden decir oiga esto es mentira y por lo tanto es procedente una acción en mi contra vemos que ese es como el comentario sobre los derechos morales en el copyright act bueno comencemos uff muchos temas primero con el de originalidad aplica tanto para la la pregunta sobre las fotos el comentario sobre las fotos de los satélites y es que no sé si es porque yo me formé en Estados Unidos pero yo siento que de pronto en nuestros países de tradición continental se está dando una protección exagerada por parte del derecho autor a obras que no deberían estar protegidas y no deberían estar protegidas es porque para mí el elemento para determinar si la obra debe estar protegida no es la fijación sino la originalidad tenemos que ver es original esta obra y las fotografías son un muy buen ejemplo porque nada más pensemos cómo comenzó la protección de las fotografías inicialmente no le querían dar ninguna protección por el derecho de autor decía pues es que la foto la toma es una máquina ¿dónde está su porte? luego se consideró que sí que en efecto hay un aporte de originalidad del fotógrafo y la cámara es equivalente al 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 pincel al martillo al cincel es un instrumento pero cuando pensamos en las fotografías creo que también lo tenemos que pensar un poco sobre en el mercado estamos consiguiendo un derecho para que se explote comercialmente ¿a quién le puede interesar un derecho? si yo saco mi teléfono y les tomo una foto a ustedes acá en este momento en los parámetros automáticos de mi teléfono podemos hablar que esta es una obra protegida por el derecho de autor o en realidad lo que estoy haciendo es retratar un hecho y es que tenemos que hacer una diferenciación entre la expresión las ideas y los hechos cualquier persona puede escribir un libro sobre un niño mago que es huérfano y que entra a un colegio de magos cuando cumple 12 años cualquier persona lo puede hacer y no va a ser un plagio estamos tomando una idea cuando hablamos de las fotografías hablamos por ejemplo de las fotografías periodísticas las noticiosas si estamos retratando un hecho ¿dónde están los derechos de autor ahí? ¿dónde está el aporte de originalidad que está haciendo el fotógrafo? estamos reconociendo un derecho de contenido económico sobre para una persona por el solo hecho de haber estado en el lugar y en el momento adecuado con una cámara ¿por qué hablo como de mi formación estadounidense en ese caso? porque en Estados Unidos eso es muy importante y una fotografía de los hechos claramente no está protegida por el derecho de autor ya nuestra legislación ya lo piensan como de no, sí sí está protegida porque es una foto pero se comienzan a examinar los elementos de tiempo modo y lugar para determinar el aporte de originalidad del fotógrafo y si la fotografía carece de un aporte de tiempo modo y lugar de la decisión de tiempo modo y lugar para tomar la fotografía no podríamos hablar de una fotografía protegida por el derecho de autor entonces ahí me meto el tema de las fotografías de satélites si es una máquina que únicamente retrata por su satélite un espacio geográfico específico donde de pronto lo único que tiene que hacer la persona que está manipulando la máquina es cómo hacemos que la imagen sea nítida no podemos hablar realmente de un aporte de originalidad sino de una necesidad técnica para obtener el resultado y cuando lo que hace que la foto se haga de estas características depende de una necesidad técnica la originalidad no le está aportando el fotógrafo le está aportando es la necesidad la funcionalidad ahora si habláramos del régimen de patentes de pronto si podríamos hablar de ah claro esta es una solución técnica que debe estar protegida por una patente pero no por el derecho de autor sobre el tema de los ejemplos de fijación se acuerdan cuando les dije que solo teníamos seis casos de derechos de autor en Colombia hasta hace como cinco años dos de esos casos se refieren a este tema entonces el primero tiene que ver con Gabriel García Márquez hay una obra de Gabriel García Márquez muy interesante que se llama Relato a un náufrago entonces como se creó esta obra fue un náufrago él era de la Armada de Colombia en el barco donde él navegaba llevaban contrabando el contrabando se soltó lo empujó él náufragó y después lo rescataron y la obra Relato a un náufrago fue una serie de entregas periódicas que hizo en el diario El Espectador Gabriel García Márquez donde contaba la narración que le hizo un náufrago funcionalmente como se creó la obra Gabriel García Márquez se reunía con este señor Luis Alejandro Velasco se llamaba el señor y Luis Alejandro Velasco le decía le narraba qué había pasado el primer día qué había pasado el segundo día y Gabriel García Márquez lo iba escribiendo iba escribiendo con su propia prosa y se iba publicando en algún momento digamos aunque se tiene varias particularidades en ese caso digamos frente al tema de fijación Velasco decidió demandar un día por derechos de autor diciendo que él era coautor de la obra porque él había narrado la obra sellaron los peritos entonces los peritos dijeron mire en esta obra podemos ver la prosa de Gabriel García Márquez es que así es como escribe Gabriel García Márquez ahora también tengan en cuenta que cuando se demandó este caso ya Gabriel García Márquez ya ha ganado el Nobel mientras que cuando escribió el relato de un náufrago era un periodista de un periódico entonces para los peritos ya se podía identificar la prosa de Gabriel García Márquez ese realismo mágico en su forma de escribir y que decía esto no puede ser la expresión de Luis Alejandro Velasco y ahí ¿por qué cito este caso? porque ¿y qué pasa si si era? ¿tenemos forma de saber que no fueron las palabras textuales de Velasco? de pronto él sí era un escritor en potencia pero pues nunca lo probó y como él no tenía una forma de demostrar que esa era su expresión pues él no tuvo forma de mostrarle a un juez que él era coctor de la obra pero ¿qué pasa si si lo hubiera hecho? el problema ya se vuelve probatorio pero ya vemos una dificultad de él expresó la obra mediante su expresión verbal lo que pasa es que nunca la fijó y si realmente hubiera sido esa forma de expresión la de él debería haberse protegido y reconocido como coautor otro caso que de hecho me parece interesante presentarlo aquí en la academia porque pasó en una universidad en Colombia es una profesora de poesía en Colombia que dictaba una clase sobre un poeta poeta no creo ahorita el nombre pero tengo la sospecha que es mexicano no estoy contentamente seguro ella es experta en este poeta y ella dictaba una clase en una maestría sobre ese poeta esa profesora nunca había escrito nunca escribió un artículo nunca escribió un libro pero era la persona que más sabía en Colombia sobre este poeta ustedes pues y si más profesores aquí en la sala cuando se sientan a escribir del tema que dominan y del que han dictado clase se darán cuenta que cuando uno escribe es muy parecido a lo que uno ha estado diciendo en clase pues un estudiante a la que ella le dictó clase tomó nota de la clase y escribió como una tesis sobre ese poeta y pues se graduó la profesora eventualmente uno o dos años después decidió escribir finalmente sobre este poeta y lo mandó ah no el poeta no era mexicano pero lo mandó a una revista en México le publicaron el artículo sobre el poeta pues cuando hacían la comparación sobre los dos textos los dos textos contenían las palabras de la profesora entonces se identificó que había un caso de plagio ante la imposibilidad que ella tuvo de demostrar que esas eran sus palabras que ella le había narrado a la estudiante cuando estaban en la clase pues no tuvo como demostrarlo lo que no significa que su obra no debería haber estado protegida por eso los invito a todos los que sean profesores que escriban para la revista es una muy buena forma de garantizar que no les van a acusar después de plagio el tercer tema el de ustedes hablaron de un tema que yo lo digo es la integridad el lector de Wall Street algo que busca digamos proteger la integridad es el discurso piensen en el caso de Diego Rivera cuando él estaba con ese mural ese mural a mí me encanta a mí la verdad es que me chifla ese mural de hecho mi plan mañana es ir temprano ver el mural otra vez lo he visto ya cada vez que vengo a México porque lo digo como si viniera cada ocho días pero pues es mi tercera vez en México voy a ver ese mural el de el hombre como centro del universo entonces ese mural si ustedes detallan realmente el mural y creo que esto es algo que solo se puede hacer no en fotos sino cuando lo ven en persona yo no siento que sea una apología a la izquierda creo que también presenta críticas a la izquierda creo que presenta es un mural que realmente presenta la realidad que se estaba viviendo en los años 30 y ese era el mensaje que él quería dar él estaba dando un mensaje de esta es la realidad esto es lo que estamos viviendo en el momento en que le piden que elimine los símbolos de izquierda quieren que cambie su mensaje eliminar los símbolos de izquierda de por sí ya es un ataque en contra de su posición de izquierda y por otro lado es ocultar una realidad que estaba ocurriendo en los años 30 cuando se está afectando el decoro de la obra se está afectando el mensaje que el autor quiere dar con la obra en este caso es un artista si pensamos en un escritor ustedes pueden tomar algún párrafo de mi libro y ustedes pueden selectivamente tachar palabras y pueden fácilmente ponerme a decir alguna barbaridad en ese libro a punta de tachar palabras pero son palabras que yo escribí aunque en un orden diferente que ustedes se le dijeron y cuando ustedes hacen eso lo que estarían es afectando mi mensaje ¿por qué el toro de Wall Street y la dificultad con la con la con la ¿cómo se llamaba la escultura de la niña? ¿niña empegoerada? una cosa así ¿era un argentino? ¿era un argentino? ah eso no sabía pensé que era una mujer entonces si ustedes no han visto esa obra entonces es el muro en una posición de que está a punto de embestir a alguien es una obra que refleja refleja poder refleja fuerza refleja refleja un animal poderoso que va a embestir a cualquier persona pero cuando le paran a una niña empoderada enfrente haciéndole frente al toro ya el toro no es el ser poderoso sino ya se vuelve el villano ya cambia el mensaje que el artista quiere dar y esa es la dificultad que tenía poner a la niña ahí ahora cuando hablamos de arte callejero el arte callejero si ustedes hablan con grafiteros y esto no lo no lo dice un muralista pero si lo dice un grafitero ellos son conscientes que el graffiti es efímero y el arte de hecho el toro de Wall Street eso se llama guerrilla art y el artista lo puso un día así de la nada si sin permiso casi y la idea es que fuera una exhibición temporal cuando las condiciones de la exposición son conscientes que dependen del ambiente en el que se encuentran y que ese ambiente puede variar creo que no se puede decir que se está afectando el mensaje cuando realmente la forma en que se expresa el autor debe ser consciente que el mensaje es muy fácil que se lo modifiquen por la forma en que lo está expresando ¿con qué seguimos? a ver preguntas del público bueno bueno sí creo que la única que quería hablar era bueno protección del estilo creo que podemos dejar así apropiación del color la última hay artistas que se apropian también del color hay un artista que tiene un cuadro que se llama Rojo Chino el tema es que aunque creo que mejor es el ejemplo de Duchamp porque todos vieron en la diapositiva el orinal de Duchamp el hecho que él sea titular de derechos de autor sobre ese orinal no significa que él sea titular de los derechos de autor sobre todos los orinales parecidos significa que él solo tiene derechos de autor sobre ese orinal y las fotografías que se hagan sobre ese orinal lo que se vuelve un problema probatorio donde él quiera demandar a alguien que esté exhibiendo otro orinal de la misma marca porque tendría que demostrar que ese es su orinal y ahí es donde me refiero nuevamente al concepto de no podemos exagerar con la protección digamos que la protección del derecho de autor es clara puede ser amplia puede ser limitada puede ser todo pero no podemos exagerar con decidir qué está protegido por el derecho de autor porque no todo está protegido por el derecho de autor y ahora sí público mi gente para una próxima visita el arte plástico es reproducción y soporte material y el plagio tiene que ser del producto pero en la literatura no en el arte literario no el arte literario yo creo que ahora nos tomamos un café y discutimos el tema porque tiene más particulares en falta del público los hermanos Karamazov en ruso y en español compañero retomando su comentario sobre Klein me parece que el color azul lo que tiene es como el rojo Ferrari lo que hizo fue registrar el procedimiento para obtener ese azul en particular solo él tiene esa patente él lo presentó ensobrado él no lo registró nunca en la literatura dice Klein patentó el azul Klein es mentira él lo que hizo es presentar un ensobrado que es una forma de protección de los derechos de autor en el derecho francés él en un sobre describió cómo había hecho el azul las características y la tonalidad de su azul y dijo si alguien mañana o pasado utiliza a mí mismo azul yo saco el sobre y demuestro que me plagió a ver si gana sí porque eso de eso de aquella reproducción de obra bueno y bueno el tema va hacia como determinar lo de la autoría porque el tema de la inteligencia artificial nos lo va a poner difícil y va hacia tu comentario bien interesante sobre el estilo diferenciando lo de las ideas entonces sabemos hoy que ya desarrollaron una inteligencia artificial que se llama Vincent la manera de trabajar de la inteligencia artificial fue que le alimentaron los 800 900 cuadros del artista el programa los analizó y se puso a pintar nuevos cuadros como Vincent entonces ahí caemos todos en la misma duda de si verdaderamente o sea y va hacia lo que tú dices a pesar de que está usando el mismo estilo y la pregunta para ti es ¿consideras tú que hay como esta lesión como de protección de decir no, no podría hacerlo porque está copiando el estilo de Vincent y todo entonces debería ser considerado una obra derivada y debería de beneficiar a la familia o el programa se llama Vincent de hecho o Vincent podría llegar a ser el titular cibernético de esto o la gente que programó a Vincent goza de todos los derechos de autor sobre estas obras creo y es posible que esto ya lo hayan modificado pero creo que la única legislación que realmente regula el tema de las obras creadas por software es la británica la Inglaterra yo tengo una confusión en cuanto a cuando es Inglaterra cuando es Gran Bretaña cuando es Reino Unido porque sé que eso tiene que ver con un montón de variables y ellos realmente lo que dicen es el autor en esos casos es quien se considere que es quien le haya puesto el aporte de originalidad a la obra ahora en estas obras es muy confuso porque hay varias posibilidades pensemos en Vincent digamos que es un software que en este momento en este caso está alimentado por las obras de Vincent van Gogh pero que pasa si las alimentamos de no sé de Monnet obras de Monnet entonces pero analizamos el software es un software creado para que lo alimentemos de obras de cualquier artista pero de un mientras sea el mismo artista y van a crear una obra objetivamente original ¿quién es el que hace el aporte de originalidad? el desarrollador que creó el software el artista que hizo las obras de las cuales se está alimentando ese software la persona que está alimentando con esas obras el software porque decidió elegir ese artista y no otro o el mismo software que está creando una obra que nunca partió de la cabeza de ninguna de las tres personas involucradas y donde decíamos que el autor es el mismo software nos llevó otra vez también a decidir y bueno y que vamos a decidir si el software es el que lo creó significa que le damos derechos de autor a un ser inanimado o significa que es una obra que está en el dominio público ¿por qué? no porque el autor si consideramos que el autor es el software entonces al no haber creación intelectual sería una obra en el dominio público y es un tema que se ha hablado mucho en el software cuando se regula el tema de software lo más parecido que hay una solución es esa que tienen en Inglaterra pero tenemos la dificultad de decir ah muy bien el que aportó la originalidad pero en este ejemplo que estamos diciendo y ahí quien fue exactamente el que aportó la originalidad y nos queda otra vez la duda para que el juez determine se lo pagaron el shot piece a un cuadro de Rembrandt hecho por inteligencia artificial se lo pagaron a los que diseñaron el programa de cómputo en realidad lo que hace tanto Wissen como Wissen como en el caso de este programa que reprodujo una obra de Rembrandt es que hacen una obra diferente por lo tanto el plagio sería de estilo es decir yo pinto algo que no pinto nunca Wissen o Rembrandt o Rembrandt Rembrandt en este caso que se vendió en varios millones de dólares esta es una obra que si un perito la analiza dice que es de Rembrandt para empezar pero nunca la pintó Rembrandt pero para empezar yo creo que tendríamos que partir de conceptos fundamentales del derecho de autor y lo primero que tendríamos que preguntarnos perdón doctor con todo respeto es ¿hay obra? primero ¿hay obra? ese es un resultado a final de cuentas de un elemento técnico el concepto de obra va más allá de un simple resultado entonces primero ¿hay obra? ¿hay autor? y por consiguiente ¿hay derecho de autor? ¿hay derechos morales? ¿hay derechos patrimoniales en el contexto de nuestra legislación? creo que eso es antes sí si lo tomas en cuenta a los expertos los expertos pagaron millones sí no estoy de acuerdo pero si tomas en cuenta a los artistas todos los artistas opinan que es un disparate es que es eso a lo mejor tendríamos que ver justamente si es obra o si es simplemente un aspecto comercial el problema es que si preguntan si es obra con el micrófono por favor con el micrófono ya no sé el micrófono ¿no funciona? ya sé ya no funciona preguntaba que si primero había obra y eso creo que tiene que ver mucho con los aspectos que estaba hablando respecto a que tenemos que modificar el concepto de lo que es el arte porque según lo que yo veo en la propiedad intelectual es que en el momento en que está plasmado ahí en un soporte material hay obra no sabemos realmente si lo hizo la máquina o lo hizo esto o lo hizo una persona porque la propiedad intelectual no determina si lo hizo un autor dice ahí ¿lo hizo un autor? sí lo hizo un autor pero no sabemos por qué medios porque tenemos que entender primero que para que haya obra hay la materia con lo que el autor hace la obra y la materia esa es una herramienta ¿no? no la materia es tanto el pincel como la pintura herramienta es que no es herramienta es la materia en estética y tenemos que saber si ellos usaron como materia los principios todos los principios de la máquina para hacer esa obra o si realmente ¿no? o si realmente ellos están usando eso como como un medio para crear la obra pero al final sí hubo obra ahí no sabemos realmente si lo hizo la máquina o lo hicieron estos programadores pero creo que sí hubo obra entonces tenemos que ver eso como dice como dijo el ponente si realmente tenemos que expresarnos diferente de cómo son las definiciones de arte porque nos quedaríamos muy cortos mucho muy cortos eso es lo que creo yo ¿puedo comentar algo por el final? miren yo estoy de acuerdo y además esto por supuesto nos causa mucho ruido además el que intervenga la tecnología y otra parte importante esas diferencias como bien lo señalaba Diego él se forma en la parte del copyright y el derecho de autor que a final de cuentas son áreas de derecho que protegen obras y protegen autores pero que sí están sustentados en principios distintos si vemos un fenómeno curioso en el derecho de autor que es una especie de acercamiento al copyright a través de ciertas figuras pero que tienen que ver mucho con los aspectos comerciales por supuesto no estamos ajenos a la influencia que podemos tener en el contexto de tratados comerciales internacionales etcétera todo eso va influyendo poco a poco pero no podemos ignorar los principios fundamentales yo quisiera dejar esto simplemente que no podemos ignorar los principios fundamentales del derecho de autor versus copyright que son distintos y no olvidar los conceptos y identificar lo que sobra en el contexto del derecho de autor y lo que sobra para el derecho de autor independientemente de que hacia juicio de algunos de nosotros o no tenga que haber un replanteamiento de los conceptos de obra del replanteamiento de conceptos de autor lo cierto es que hoy los conceptos de derecho de autor están como están en Berna como están en las leyes correspondientes estoy de acuerdo a la mejor habrá que incluso crearse nuevos casos de excepciones de limitaciones atendiendo a todos estos nuevos fenómenos que se dan pero yo los invito a que si tienen un caso concreto lo tienen que revisar con base en la legislación vigente y lo que está vigente en no solamente en el contexto nacional sino internacional porque ahí podemos incurrir a mí me pareció muy interesante los casos que presenta Diego porque nos dejan ver otros criterios que efectivamente como yo le dije son disruptivos en relación con el derecho de autor y como lo que tenemos hoy y con lo que vivimos hoy difícilmente en contextos como el nuestro podríamos nosotros introducir algunos conceptos de esta naturaleza porque en efecto pareciera que la ley es muy ambigua a juicio de muchos dicen es muy ambigua la ley federal del derecho de autor pero la verdad es que todas las leyes admiten interpretación y otro de los temas que bien señala Diego es que no tenemos muchos precedentes en nuestro sistema pues porque no llegan muchos asuntos de derecho de autor a los tribunales y no tenemos muchos criterios ese es otro tema pero lo cierto es que nosotros como abogados tenemos que hacer un planteamiento pues tenemos que conducir un poco al juez al juzgador para que se ciña lo que sí es la ley y no lo que piense que es que en muchos de los precedentes yo lo que veo es realmente crean doctrina y si están en el copyright a lo mejor pueden hacer algo tienen cierta libertad de alguna manera pero aquí en nuestro sistema de derecho de autor pues tendrán que ajustarse a los principios fundamentales del derecho de autor y que con esto no se piense que estoy en desacuerdo en que tenemos que tomar en cuenta que hay otros fenómenos que hay otras cosas y que tenemos que estudiarlos de eso yo estoy totalmente de acuerdo tendremos que estudiarlo y tendremos que ver si ya rebasaron a los principios actuales del derecho de autor y tendríamos que hacer un nuevo replanteamiento o de plano siguen siendo los mismos y tienen vigencia perdón perdón que me haya extendido perdóname doctor un último comentario hay dos sí le das bueno muy brevemente les comento yo nada más me quedó la duda recientemente asistí al universo y vi la exposición temporal que está de las impresoras 3D y vi que hay una que le llaman la otra Nefertiti que es una impresión 3D de la Nefertiti que está en el museo entonces en este tipo de casos cómo se podría considerar que si hay un plagio se podría considerar toda esta parte de cómo se diseñó esta parte pues sí de que fue por impresora 3D digo independientemente que la impresora esté patentada o no por el lado de derechos de autor cómo estaría todo esto hay una a la jovencita escuchamos la última a ver ella había levantado la mano yo quería preguntar que esa parte no me quedó muy clara porque me es muy nueva y diferente cómo se protege la posibilidad de que se fije una obra esa parte me quedó todavía un poco con dudas mira cuál sería el caso ideal para poder ganar un pleito sobre una obra que no ha sido fijada o bueno de hecho un caso creo que fue en Alemania pero digamos el caso ideal es el fotógrafo tiene todo listo para tomar la foto y llega alguien y toma la foto con el celular de quién es la foto sería el fotógrafo que acomodó todas las condiciones para tomar la foto así no haya alcanzado a disparar la cámara un caso que ocurrió no te contradice con tu teoría de que eso sería un hecho no 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 o sea el fotógrafo el fotógrafo es generar el hecho no o sea el fotógrafo determina las condiciones de tiempo modo y lugar de cómo están los modelos ubicados los objetos la luz y justo antes de tomar la fotografía justo antes de tomar la fotografía alguien más llega y toma la foto la foto la pudo haber tomado antes que cualquier otra persona y aún así el fotógrafo sigue siendo el propietario del titular de los derechos de autor sobre esa fotografía porque fue su forma de expresión es la expresión lo que queda protegido ahora hay un comentario que quiero hacer sobre el plagio primero aclarar que es el plagio el plagio es presentar como propia la obra de un tercero si yo estoy por ejemplo si se habla de piratería cuando fue alguien que no es la editorial de la universidad externado reimprime este libro pero lo presenta como libro de Diego Guzmán eso es piratería pero plagio es presentar como propia la obra de un tercero en el caso de esa impresión 3D me imagino que en ningún momento dijeron que el autor es la es la impresora sencillamente es un acto de reproducción que si la obra estaba en el dominio público es permitido si no está en el dominio público se requiere autorización aunque es importante hablar del concepto que ya ha muerto aunque algunos jueces parece que lo quieren revivir y es el concepto del sudor de la frente y es que algunas veces digamos yo no sé si eso necesariamente venga de la biblia bueno pero el derecho de autor sobre el sur de la frente entonces el tema es que se reconocían derechos de autor sobre una obra solo por el hecho de haberse esforzado físicamente intelectualmente por el grado de dificultad que haya tenido o la inversión económica que haya tenido que meter y solo eso llevaba derechos de autor eso se maneja mucho para el caso de las compilaciones en las bases de datos donde se dice por ejemplo un directorio telefónico el hecho que una empresa haya tenido que invertir en personas que vayan puerta a puerta preguntando ¿quién vive en esta casa? ¿cuál es la dirección? ¿y cuál es el teléfono? recogen esos datos hacen una base de datos y eso bajo el criterio del sur de la frente estaba protegido por el derecho de autor luego se dijo no esto no es suficiente tiene que tener un aporte de originalidad y la originalidad en una sede de datos está hecha por la selección y la disposición de esos datos la forma como se presenta esa información ahí es algo original por eso es que un directorio telefónico no está protegido por el derecho de autor aunque en Europa hay una directiva que sí está protegiendo las bases de datos cuando son resultado de una inversión económica fuerte ahora metiéndonos al tema del arte hubo un caso en Estados Unidos en los años creo que fue en los años 60 donde un artista reprodujo a escala la mano de yo no sé dice Rodin o Rodan Rodan pero escribe Rodin sí perdón en mi francés igual entonces la reprodujo a escala era igual solo que era mucho más pequeña esto tiene un grado de dificultad increíble entonces demandaron un caso de derechos de autor sobre esto y el autor ganó porque le reconocieron derechos de autor sobre esa obra cuando lo único que tenía era el esfuerzo de haberla creado en los 90 en Estados Unidos una sentencia que se refirió a los directores telefónicos de la Corte Suprema de Justicia donde tumbó completamente este concepto y por fuera de la jurisdicción de Estados Unidos si nosotros pensamos en el criterio de originalidad subjetiva el sudor de la frente no tendría cabida el hecho de tener el esfuerzo no tendría cabida entonces volviendo al caso de esta impresión 3D pues primero no sería un plagio mientras no lo presenten como que son los autores segundo si la obra está en el dominio público es permitida la reproducción si no está en el dominio público se requiere la autorización y tercero nadie involucrado con la creación de esa impresión 3D tendría un derecho de autor sobre esa reproducción bueno te agradecemos muchísimo Cezanne iba todas las tardes cuando era joven a copiar obras al Louvre vale muchísimo dinero y es un plagio 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 bueno muchas gracias Diego muchas gracias compañeros de la mesa y muchas gracias a ustedes por esta gracias gracias por la invitación gracias 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 gracias